...que padecemos. Y la generalidad de los que estamos aquí no formamos parte de ningún instrumento político. Pero sí queremos que cambie la realidad actual y nos convoca particularmente a mí la solidaridad compartida como la ha demostrado Francisco Domínguez Brito con sus amigas y amigas cuando así lo han requerido y mi familia forma parte de ella. Nos convoca no la militancia de Francisco Domínguez Brito nos convoca su conducta lo que puede él aportar a la sociedad hoy o mañana y no obstante estar viviendo hoy en una sociedad degradada en lo ético, moral e institucional no podemos perder la confianza y la esperanza de que las fuerzas motrices sanas del país lo echarán adelante. entonces ¿por qué no compartir hoy en la mañana y escuchar qué propuesta tiene para esta nación Francisco Domínguez Brito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!